Buenos días, te invito a que inicies el día alabando a nuestro Dios, pensando en Jesucristo como la única fuente de vida eterna, como la vida de tu alma, como tu único y suficiente Salvador. Dale toda la honra y gloria cantando junto conmigo. Es la vida de mi alma, mi Cristo, mi Cristo. Es la vida de mi alma, es Jesús, mi Salvador. Cristo, 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 Cristo. Es la vida de mi alma, es Jesús, mi Salvador. Es la vida de mi alma, mi Cristo, mi Cristo. Es la vida de mi alma, es Jesús, mi Salvador. Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 es la vida de mi alma, es Jesús, mi Salvador. Dios te bendiga.